Música 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 Vamos a hacerlo de una vez, vamos a ver que pedo Es mon de una Es porque estamos afuera de la zona Poquito pero bueno Ah no esta no es Acá no es la otra Dije esta bo Pues la otra Este juego Tiene unos tirones pero bien raros Este mapa Fíjate que el pin el mio A veces lo ando a 20 a veces lo ando a 40 Bueno Cuando no tengo mucha gente aquí en la caja Me corre a 20 Pero si a veces tira unos tirones bien raros Ahorita tengo pin de 36 Y me tiro unos tirones bien feos Dale para abajo Y tengo que caer arriba de la roca Vas a ver ahí Si ves la cueva verdad Ah ya me tiro para afuera Te habías tirado ya hasta abajo Si ya me voy a tirar unos para abajo Va Espérame Espérate vos que nos vamos a quedar trabados No Dejame a mi Es que A lo mas que te caigas mas Tienes que Irte Para alla para la cueva Puta pero me saca no joda El vato estaba diciendo ahi que era dificil dijo Osea que no siempre Yo hasta ahorita me metí en la ven Puta ya quedado trabado ya no No Pongamole nos tenemos Puta y que pedo Nada perro ya no Es que si pero si ves lo negro verdad Uh Ah bueno entonces tirate por ahi Mira yo ahorita voy mira Caigo en agua Y ahora que pedo de puta esto Oye la verga Uy creo que aca lo voy a hacer Ah Ah no estoy arriba mas Estoy arriba la De la cueva De la cueva De la cueva si como Pero ahi no quieres ir no? O ahi que quieres No ahi quiero ir adentro de la cueva Pero es que solo arriba me tira mas Ya perro ya caí Pucha loco Fui a caer a los Ey me metí en una roca no jodas Ya me quedé trabado No a mi hijo lo me tira arriba 3 hours later Arriba la Ya lo habia hecho yo loco Dos veces mas bien Y me quedé trabado Y mira solo arriba me tira esta mierda Vení matame jose con una Con una bomba Oh ya 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 lo hice ya lo hice ya lo hice Si mon ya lo hice Mira esta la M16 Dios como me salgo de aqui Hay una escopeta A la verga Atravete una granada y me matas pues El pedo es que es a ver como se va a salir de alguno de aca Eso no No se puede salir Estaba diciendo el mas Bueno que no Entonces Entonces ya va a la lista de mierda Entonces es que sirve Mira y hay una Hay una bengala tambien acao No jodas Que raro que haya luz Ah es lo que estaba diciendo el tambien A lo mejor como que despues van a abrir esos tunel Ya vas a ver Solo escucho los pasos donde andas en esa cueva Si mas es porque Si mas es porque Como como se puede salir uno de aca Dios me quede trabado bien raro Donde te quedaste vos Ah mierga mira ve No mames Que pejo Mas es que es pije cueva la que hay a cabo Holy shit Holy shit motherfucking bitch No mames No mames Yo me quede trabado man Te miro como a 70 70 Millas de aca Estamos a 56 64 67 70 Estamos cerca Estamos largo Ya tu estas alejando bobo Uh Maje que grandota esta el cueva man Ay yo Yo la miré pero Caí dos veces al agua mas bien Y cuando volví a caer estaba dentro de una roca Si monje Y no me puedo ni agachar No me puedo mantener Solo mantener de pie Y le voy a tomar una screenshot Jaja Ah shay coordonado Ah shay je me olvido tomar una allá afuera fijaate Para se la miniatura ¿Escuchas más? Sí Los disparos Simón ¿Y ahora cómo te salís de la cueva? Es que es el pedo ¿Por dónde entraste, perro? No más, es que esto te tira de un solo O sea, no Ahí yo no sé cómo mierda No jodas O sea, busca de dejar el agua Luego tienes que apuntar para dónde quieres ir Yo solo apuntas para La cueva Para la cueva Es como un solo Oh, acá escucho disparos Escuchas los disparos ¿Escuchas esos disparos que están afuera? No ¿No los escuchas, perro? No, no se escucha nada ¿Tiraste una granada? Yo ahorita sí No jodas Puta, si encontrara Si encontrara la salida fuera el maestro Yo de la neta ¿Te andas buscando? Ando buscando Pero ya se va a cerrar la zona Ya valimos No, me faltan bastantes zonas Yo creo que no me puedo mover de aquí Brincaba Apretar el botón de brincar Y todo el pedo Yo así me había quedado trabado La vez pasada La partida pasada Me quedé trabado ¿Para qué? ¿Y quién te va a revivir? Nadie Ya valimos verga Ya aquí Él no puede salir Uy, madre mía Book en Bitfendi 100% real No fake No minecraft No minecraft Ayuda Ayuda No mames, güey Sigue subiendo la puta agua No mames Ay, ayuda 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 Ni por atrás Dale pa' pura verga Ey, sigue subiendo la agua No mames Ay, ayuda Ayuda Ahora sí me agachó Pero ahora sí me agaché Ayuda Pero porque estoy noqueado Neta te agachó Si, porque estoy noqueado Si, porque estoy noqueado ¿Y dónde estás? En la roca Lo ocupo No, estoy adentro de una roca metido Ayuda 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 Mirabe Parece que estoy gateando Mirabe Mirabe Parece que estoy gateando Algo No, estoy adentro de una roca metido Sí, así que estoy geoñando No, estoy adentro de una roca metido No, estoy adentro de una roca metido No, estoy adentro de una roca metido En la roca metido Gracias. 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 Gracias.